Como ustedes saben, venimos hace ya algunos días trabajando firme en el proceso de reconversión del alumbrado público, arrancando por las avenidas que significan el ingreso principal de nuestra ciudad, estamos hablando de Hipólito Yrigoyen y de Mitre. Y este proceso realmente constituye una cantidad de trabajo realmente importante porque venimos trabajando articuladamente con la empresa Edemsa, que es la que tiene que regular de alguna manera el manejo de las columnas de alumbrado público de las dos avenidas principales que les comentaba. Con ello hemos venido trabajando en el aplomado de las columnas, en la reparación de algunas columnas que estaban con algunos inconvenientes, en el reemplazo inclusive de algunas también que así ameritaba la situación, a los efectos de que al momento de la instalación de estos equipos que estamos mostrando hoy acá, el rendimiento y la calibración de los mismos, que es una tarea bastante ardua también, sea el óptimo como para que la respuesta del equipo sea la mejor posible. Estos equipos son el de 150 que tengo acá a mi izquierda, que es el que vamos a instalar en las avenidas secundarias, como nosotros llamamos, que no por eso quiere decir que sea menos importante para nada, como son las avenidas 9 de Julio, Moreno, Rivadavia, inclusive Libertador y San Martín, que son avenidas de menor, digamos, metraje de ancho, inclusive la altura de las columnas son menores también, lo que nos permite con una lámpara de menor potencia tener un alumbrado óptimo. Y en las dos avenidas principales, que son Irigoyen y Mitre, por la altura de la columna y por el ancho de la avenida, tenemos que utilizar la otra luminaria que tenemos acá también en exposición, que es una luminaria de 240 vatios, de una potencia importante, que nos va a permitir bañar con un haz de luz importante, no solamente lo que es la calzada, sino inclusive también lo que estamos buscando y calibrando justamente, que es lo que les comentaba recién, la alternativa de poder tener una muy buena luminosidad también en las veredas.